en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mar bien hoy es jueves santo sé que desde ayer don fernando está sacando también unas meditaciones las ha hecho con todo el cariño y bueno queremos no decir las mismas cosas complementarnos para que sea mejor para vosotros y le parecía bien pues que yo hoy compartiera con vosotros una meditación acerca de las siete palabras o las siete frases no son así de palabras que jesús dijo en la cruz porque fijaos que las meditaciones que hemos visto estos días han sido primero acordáis aparte del sentido de la muerte el sentido sufrimiento pues vimos el las últimas conversaciones de jesús con sus apóstoles en la última cena bien y esa bueno pues fue el martes también vimos la última oración de jesús que es la oración sacerdotal que se fue ayer miércoles y hoy me gustaría jueves santo ya metidos propiamente en el misterio de del trido pascual que tenía jesús en su corazón y sobre todo pues el que pudo manifestar como ya en la agonía ya en la muerte ya crucificado clavado en la cruz que es lo que dijo jesús creo que son palabras que se nos tienen que grabar en el corazón y de hoy jueves santo a mañana viernes santo pues poder contar con ellas primero para dar gloria a dios y damos gloria a dios conociendo mejor a jesucristo y conociendo mejor a jesucristo luego que eso efectivamente tenga una repercusión en nuestra visión de la vida y en nuestro modo de ser sin más preámbulos porque si no es que pues empezamos con la primera frase que es esa frase tan impactante en la que jesús dice padre perdónalos porque no saben lo que hacen claro el que había predicado en el sermón de la montaña amada a vuestros enemigos rezad por los que os persiguen bendecid a los que os maldicen claro el que hablaba del perdón maestro cuántas veces tengo que perdonar le preguntaba a pedro hasta siete veces y jesús le dijo no te digo hasta siete veces hasta setenta veces siete claro pues es como muy importante saber que esto que jesús decía no lo decía como el que enuncia sino que lo vivía y esa vivencia de jesús en el extremo frente a unas fieras a unas furias evidentemente jesús sabía que ellos en su corazón albergaban envidia ira rabia rencor jesús conocía los corazones pero en el fondo quería de algún modo decirle al padre primero que que los amaba que él amaba la humanidad que hiciera lo que hicieran pasara lo que pasara ocurriera lo que ocurriera el amor por ellos seguía en colume seguía entero y por tanto por mucha rabia que tú tengas con dios a mí hay gente que me dice me he enfadado con dios y no sé cuándo digo bueno pues ya te pasará no te preocupes si es que a veces es un poco como inevitable que 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 ese ese esa especie como de de pasión que nos entra ante la injusticia ante una muerte ante una enfermedad que te enfades tienes que enfadar con alguien pero el señor te va a seguir amando igual y por tanto es bonito como a sus enemigos a sus asesinos a sus asesinos al comenzar a morir les dijo os quiero y de hecho todos lo escucharon no lo escucharon solamente los toda la gente está ahí escuchó ese grito de jesús padre perdónalos no saben lo que hacen están asesinando al mismo dios es decir que realmente están haciendo un deicidio la cosa la cosa más grave que puede hacer un ser humano sería matar a otro ser humano o bueno pues matar al mismo dios hecho hombre sin duda ninguna es la cosa más terrible y más grave cuánto amor tiene que tenernos jesús y es una manifestación de amor a nosotros para que hasta incluso en ese en ese momento último él nos dice hagas lo que hagas pienses lo que pienses seas como seas te sigo queriendo y voy a pedir al padre por ti y las puertas de mi corazón están abiertas y no tengas miedo porque yo no me tengas nunca miedo porque hayas hecho lo que hayas hecho mi amor por ti no ha menguado todo lo contrario cuanto más aparentemente te alejas más grande es tu amor mi amor por ti creo que esta frase nos tiene que ayudar también de algún modo a decir bueno señor a mí también me han hecho daño y qué difícil es perdonar qué difícil es superar la rabia superar esos momentos en los que te han roto la vida te han destruido y mira no me compensa señor vivir con esta rabia no me compensa vivir con este rencor no quiero albergar ni un mal pensamiento ni un mal sentimiento hacia nada que la contemplación de la pasión que nos lleve a la purificación del corazón y si alguien me ha hecho daño alguien me ha herido que seguro que sí como si yo he herido alguien hecho daño a alguien yo quiero perdonar quiero señor pues pues sacar de mi corazón esa hiel esa amargura que a veces cuando pienso ojos que me cae fatal es que no puedo evitar y eso bueno pues pues piden al señor evitarlo especialmente a tus enemigos a los que destruyen a quienes amas a los que destruyen tu modo de ver la vida a los que te persiguen a los que hablan mal de ti a los que te han ninguneado señor si saben que me están haciendo daño pero no saben el alcance y yo me gustaría ser como tú por lo menos te lo pido me gustaría llegar a ser o a tener esa esa visión que tienes tú porque sólo dios comprende completamente dios ama completamente porque amar más que dar es comprender y comprender es hacerme cargo de lo que está pasando dentro del corazón del otro para poder amar hay que poder comprender o por menos desear comprender y para comprender hay que escuchar y para escuchar hay que tener el corazón despierto hacia la otra persona y es lo que hizo jesucristo les miraba en su rabia les miraba como como animales acosados como hienas todos aquellos que le insultaban se burlaban de él los sumos sacerdotes todos y en el fondo jesús seguro que decía pues pobrecillo no que espanto el daño que se están haciendo a sí mismos y me destruyen a mí pero es peor ser verdugo que ser víctima sin duda ninguna es peor en la vida si tuviéramos que elegir señor que nunca sea verdugo y que pueda de algún modo pues saber cuando reciba el mal perdonar de corazón en segundo lugar la segunda frase es esa promesa que jesús hace al que llamamos el buen ladrón la tradición le ha llamado sandimas los documentos como este hombre en primer lugar recibe el primer don que recibe de cristo es la conversión del corazón y en qué sabemos que se convirtió no porque fueron pues me agarro a jesús al último momento para decirle al señor que me voy a morir no primero el buen ladrón regaña al otro dice pero no te da vergüenza no tienes miedo a dios ni en el mismo suplicio dice lo nuestro es justo pero este es inocente qué bonito la defensa que hace sandimas de jesucristo en el último momento de su vida sabiendo que él también estaba destinado a morir junto a jesús tuvo esa intuición es posible que a lo mejor le conociera de antes que hubiera oído hablar del mesías y que que hubiera hablar del rabí de nazaret es posible incluso que bueno pues hubiera visto la pasión del señor en sentido de cómo aceptó los latigazos cómo aceptó el juicio cómo llevó la cruz es posible que se cruzara en sus miradas y en esa mirada de jesús y él se dejó mirar pues jesús le dijo muchas cosas pero el hecho cierto es que en ese momento defendió a cristo déjalo en paz no le insultes más estás loco pero porque el otro decía si eres el hijo de dios bájate tú y bájanos a nosotros sálvanos que es esa tentación que siempre tenemos si eres bueno si eres padre arréglame esto y si no pues me enfado contigo qué bonito cuando este que se convierte en el defensor de cristo escucha lo que a mí me parece que es la primera canonización que hay en la historia de la iglesia porque la canonizar a alguien es decir que alguien está en el cielo eso significa canonizar te lo prometo hoy estarás conmigo en el paraíso qué promesa tan bella sobre todo además fijaos como para hacer entender que lo que salva no son nuestras buenas obras lo que nos salva no sólo bueno que somos lo que nos salva es creer en jesús y este pobre hombre que estaba en la cruz y que al final pues probablemente no tendría ningún mérito era un malhechor había hecho daño había cometido delitos muy graves que merecían la cruz cristo no pero estos dos y lo nuestro es justo decía porque recibimos el pago de lo que hemos hecho él reconoció que lo había hecho mal y porque vivió la justicia recibió la misericordia y quedó justificado convertido en justo porque reconoció ante jesús sus propios errores qué bonito saber que yo señor cuando estoy ante ti y reconozco mis errores tú me conviertes en justo tú me conviertes en justo por eso señor pues pues yo quiero también hacer como este ladrón arrepentido no señor acuérdate de mí tenme presente tú que ya estás en tu reino que yo pueda escuchar algún día tus labios estarás conmigo en el paraíso y creo que es una enseñanza bien bonita sobre todo para decir señor si al final lo que me va a salvar repito no es lo bien lo bueno no me vas a salvar tú tú señor sólo tú tu amor mi confesión de mi debilidad y mi reconocimiento de tu realeza y eso es en definitiva lo que a mí me parece que es lo más esencial y lo más importante te lo prometo te lo aseguro hoy estarás conmigo en el paraíso y es una palabra dirigida no solamente a este hombre dirigida a todos los hombres que pueden decirle a jesús con sinceridad señor jesús acuérdate de mí acuérdate de mí no solamente piensa en mí sino interésate por mí ocúpate de mí confío en ti que es lo que en definitiva fue un acto precioso de confianza por parte de este hombre en jesús en tercer lugar una de las claros momentos más más impresionantes de de la pasión del señor es este cuando jesús dirigiendo a su madre dice mujer ahí tienes a tu hijo y luego dirigiéndose al discípulo le dijo ahí tienes a tu madre esas dos frases en una única dice el papa francisco que en ese momento jesús no se estaba ocupando digamos una piadosa ocupación de joven mamá te vas a quedar sola bueno te dejo en casa de este chico para que te cuide de aquel tiempo no había ni pensión de vida ni seguridad social y una mujer viuda en israel era la mayor de las desgracias porque tenía prácticamente que mendigar el patrimonio pasaba a los hijos lo que fuera te está él no era tanto que maría él sabía que maría era muy querida por todos muy querida por su familia que no se va a quedar sola sino fijaos dice el papa francisco que está haciendo una solemne tomando la idea de san juan pablo segundo una fórmula una fórmula de algún modo declarativa como diciendo no puedo terminar mi misión en el mundo se forma parte de mi misión contar con mi madre y pedirle permiso a mi madre si ella quiere acoger a los que van a formar parte de mi cuerpo que es la iglesia si quiere ser madre de ellos mujer ahí tienes a tu hijo claro y eso creo que es en la semana santa jesús nos hace los dos mayores regalos que se pueden los tres mayores regalos que se pueden hacer uno instituir la eucaristía el jueves santos vivimos de la eucaristía después pedirle a maría y convertir a maría en nuestra madre impresionante es el regalo del viernes santo y también por supuesto entregar el espíritu santo cuando él muere en la cruz entrega el espíritu para transformarnos en hijos de dios entonces nosotros ahí también de algún modo estamos todos representados en juan que nos dice el señor esa es tu madre la quieres como a tu madre la tratas como a tu madre porque jesús fijaos entra en el mundo y para entrar en el mundo primero pide permiso a maría sí y con ese en la embajada de nazaret con la encarnación primero se le pide permiso y para salir de este mundo e ir al padre qué bonito también pide permiso a su madre como diciendo no quiero empezar nada sin ella y no quiero terminar nada sin ella todo tiene que ser con ella mi madre no va a ser un impedimento mi madre no va a ser hay gente dice no los católicos veneréis mucho a la virgen y la tenéis como si fuera el lugar de dios de no 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 te equivoques nosotros sólo adoramos a dios sólo rendimos culto a dios pero amamos a maría veneramos a maría y tratamos con un cariño especial a maría que es la medianera de todas las gracias el mediador es cristo sí pero la media es decir la que de algún modo intercede ante cristo por nosotros es nuestra madre yo recuerdo cuando estaba en canillejas que los niños en los colegios que iba yo ahí pues cantaba en una canción antigua que era tengo en casa a mi mamá pero mi mamá son dos en el cielo está la virgen que es también mamá de dios y la verdad es que es una cosa como muy infantil pero que profundidad verdad mi mamá son dos yo tengo dos madres la que me dio a luz aquí en la tierra y media luz con todo el cariño y la quiero y le agradezco todo lo que ha hecho por mí pero la que me dio a luz para el sobrenatural que es maría en definitiva maría de maría esa es la nueva eva la definitiva eva que que da a luz eva fue la madre de todos los hombres en el sentido biológico maría es la madre de todos aquellos que en el sentido de lo sobrenatural reciben sobre en el alma una vida superior que es la vida sobrenatural es una fórmula de revelación cristo no quiere cristo no quiere marcharse de este mundo sin entregarnos a su madre y claro creo que ahí también fijaos qué tesoro para meditar todo esto perdonar porque estoy con cada frase a lo mejor tres o cuatro minutos pero es que cada frase daría para para las horas que vosotros queréis si queréis hacer meditación si queréis daros cuenta del alcance que cada una de estas frases tiene en nuestra vida a continuación está la frase dios mío dios mío porque me has abandonado de hecho san mateo la 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 quiere conservar en el arameo el y el y lema se bactan y como si es que fue literalmente como mateo diciendo quiero que escuchéis tal y como salió de los labios de cristo esa frase tan impactante y fijaos que esto no es una queja de cristo en el sentido de decir señor que que faena me has hecho en primer lugar sabéis que este es el comienzo de un salmo que narra perfectamente la pasión de cristo anunciada desde muchos siglos antes y es un salmo que efectivamente habla de la pasión o sea desde la de la tortura de la muerte del justo pero es un salmo que hace referencia a la sanación y a la salvación que vendrá después es un salmo de esperanza su salmo definitiva que primero narra el dolor pero después da a entender que la última palabra siempre la tiene el señor y por eso jesucristo que sabemos que siempre oraba con los salmos era como su su partitura básica para después elevar la oración al padre porque los salmos están inspirados por el espíritu santo jesucristo en primer lugar decía no penséis que esto es como un abandono sino que estoy rezando el salmo que todos conocéis de esperanza pero también por qué no decirlo jesucristo cuando cuando hace esta enunciación lo que nos está diciendo también es que él experimenta todo lo que un ser humano roto todo lo que un ser humano destruido todo lo que un ser humano puede experimentar en su corazón se hace tan solidario con nosotros hablábamos el otro día se acordáis del dolor del alma de cristo cuando él pide al padre experimentar lo que pasa en el corazón de cada uno pues aquí se expresa perfectamente cuántas veces hemos rezado y tenemos la impresión es que dios no me escucha a mí dios me ha abandonado a mí dios no me quiere a mí dios no me hace caso no sé si sirve rezar porque para qué si en el fondo vaya es que me va a lo mismo me dar lo mismo rezando que sin rezar esa es una tentación que tenemos todos esa especie como de herejía del desinterés de dios vamos a llamarla así como si tiene no es que dios en el fondo mira como es tan perfecto y tan sublime y está tan en el cielo pues lo que a mí me pueda pasar no es que le vaya a afectar mucho eso es terrible pensar esto verdaderamente es como un insulto al amor de dios estando su hijo crucificado y muriendo por nosotros antes que es un insulto terrible por eso señor nosotros comprendemos que tú quisiste descender descender hasta lo más profundo de nuestro dolor saborear masticar digerir nuestro dolor y este es un salmo importante esta oración de cristo de dios mío el y de hecho se se burlaban de nuevo y está diciendo está de mandalías tal y en medio de esas burlas que habito que el señor dijera no no si es que lo que estoy haciendo aquí no es tanto preocuparme de mí lo que estoy aquí crucificado me estoy preocupando de vosotros y la esperanza de cristo evidentemente ese saber ese querer manifestar que él está en las manos absolutamente de la providencia divina es como muy evidente cristo no tuvo fe porque cristo es dios y la esperanza de cristo evidentemente como hombre está fundada en ese conocimiento que tenía como persona divina del padre y aún así invita y enseña a tener esperanza claro que sí ahí por tanto ese grito de jesús es un grito nuestro cuántas veces lo hemos podido decir con buena voluntad sin enfadarnos con el señor pero por qué me has abandonado señor que es que me veo solo que no sé salir adelante que esto es muy difícil que la vida me supera con mucho que está muy por encima de mis posibilidades que noto mi impotencia mi incapacidad mi indecisión señor no me abandones pues esa impresión que hemos tenido todos de decir bueno a veces yo creo y yo rezo pero tengo el alma tan tan fría tan vacía tan tan poco convencido de que esta oración mía puede servir para algo que que nos quedamos como consternados desconcertados esto lo experimentó cristo también en su corazón como para decirnos es que todo lo tengo que asumir para que realmente todo lo que asume quede rescatado y quede redimido en quinto lugar el señor dice esa frase tan impactante tengo sed tengo sed inmediatamente le dieron vinagre porque se tenía que cumplir la la escritura que dice en el salmo para mi sed me dieron vinagre pero claro está claro que la sed de cristo no era tanto de que le dieran de beber porque se le había secado la garganta no de hecho os acordáis la conversación con la mujer samaritana que le dice mujer dame de beber dame de beber estaba cansado el camino y fijos que jesús no le importa el agua de la mujer tenía sed de lo que pasaba en su corazón que esta mujer compartiera con él lo que sucedía dentro de hecho qué bonito cuando dice de avisar a tu marido y no tengo marido dice efectivamente cinco has tenido y que tienes ahora nuestro marido jesús la conocía perfectamente esta frase tengo sed es la frase que escuchó santa teresa de calcuta para fundar las misioneras de la caridad ella haciendo oración en un tren efectivamente escucha y como jesús a través de ella hacia yo que de que tengo sed sea señor que puede haber en mí de lo que tú estés sediento y dices bueno pues mi vida es tuya en mis oraciones tengo sed que reces mucho si las hago es por tu espíritu santo mis virtudes tengo muy pocas y las pocas que tengo es por tu gracia que es propiamente mío que es lo que yo hago solo solo por mí pues mirad el pecado el sufrimiento las consecuencias del pecado de otros en mi vida de jesús está sediento de tu de tu depresión está sediento de tu rencor está sediento de tu soberbia está sediento de tu gula de tu ira de tu lujuria está sediento de tu debilidad de tu miseria y por tanto entrégale a jesús cada día ponte de rodillas imaginariamente delante de la cruz y acércate y le dice señor toma sé que tiene sed de mi pecado sé que tiene sed de mi debilidad sé que tiene sed de mi negligencia de mi cobardía de tantas veces como te he fallado y eso es lo que ha subido la cruz para que yo te entregue todo eso esa es la razón por la que tú estás ahí y evidentemente ese grito tuyo tengo sed tengo mucha sed no era el agua si estabas a punto de morir señor sabías que el agua no tenía ningún sentido que iban a dar vinagre porque así se iba a cumplir la profecía sino que ese grito último de jesús dirigido a nosotros porque fijaron las dos frases que quedan ya se dirigen al padre pero esa frase dirigida a los hombres que digamos lo último que jesús nos dice a nosotros crucificado es dame de beber dame de beber entrégame lo que sucede en ti y creo que el señor se lo ha merecido y por tanto si tú en esta semana santa eres capaz de entregarle al señor toda tu historia todos tus fracasos él con su misericordia los aniquilará los destruirá claro que sí y esa sed de cristo tú serás el que sacies la sed de cristo y él en la cruz pensó en ti y pensó que te ibas a escuchar esta meditación y pensó que tú a lo mejor parabas ahora la tecla y decía señor ahora te voy a entregar todo aquello de lo que tú tienes es el momento y entonces te paras y haces una entrega a jesús de todo aquello que él necesita de ti señor que necesitas de mí necesito tu pecado necesito tu dolor necesito tu vacío tu miedo todo entrégame a continuación en sexto lugar jesús viendo ya que le habían dado el vinagre que se había cumplido dice todo está cumplido consumatum este todo se ha cumplido decir todo lo que tenía que pasar todo lo que tenía que pasar ha pasado ya es la obediencia salvadora de cristo la que nos rescata de la muerte la que nos redime la que nos salva ya la virtud de la obediencia no está muy de moda una persona obediente para que es una persona tontita es una persona corta que no tiene muchos recursos y es oye vamos a ver es que jesucristo decía san pablo cristo fue obediente hasta la muerte y una muerte de cruz el precio de nuestra redención es la obediencia de cristo el precio que pagó para rescatarnos de nuestro estado de desolación fue su obediencia y decía jacks philippe vamos eso escuchó a él seguro que lo tomó de alguien que hay más libertad en aceptar y en obedecer que en elegir porque el que obedece utiliza su libertad para decir sí a un plan que a lo mejor no es el suyo pero que comprende que aquel que se lo pide es muy superior y por tanto es verdad que la vida nosotros no hemos podido elegir muchas cosas yo no he elegido la familia en la que nací yo no puedo elegir la enfermedad de una persona querida o la muerte de mi hija o de mi hijo yo no puedo elegir que mi marido la se haya puesto mi mujer se haya puesto en este plan señor sé que hay muchas cosas que no puedo elegir pero que todo se cumpla todo está cumplido y por tanto ese señor que por desgracia en la historia de mi vida se tiene que cumplir una serie de cosas con las que yo no estoy nada de acuerdo que me hacen daño que me resultan desagradables innecesarias antipáticas pero que se cumpla tu voluntad y no tu voluntad en sentido tú no quieres el mal ni quieres la muerte pero como lo has permitido por amor a nosotros y por respeto a nuestra libertad que se cumpla el plan libérrimamente señor en estos momentos yo te entrego mi libertad y te digo sí a un plan que ni a ti ni a mí nos agrada que ni a ti ni a mí nos convence pero los dos tenemos que aceptarlo con tu libertad la aceptas tú la maldad de los hombres y nos amas y con mi libertad la tengo que aceptar yo y poder decir señor todo está cumplido no sé qué bonito sería que tú pudieras decir también señor todo se está cumpliendo lo que tú quieras como tú quieras cuando tú quieras porque tú quieres y en último lugar ya la última frase de jesús porque en ese momento ya después de esto él fallece para su corazón para en sus pulmones antes de esto padre en tus manos encomiendo mi espíritu en tus manos es las manos de dios son un lugar las manos de dios esas manos que modelaron al hombre del barro de la tierra esas manos aunque que hacen bueno que hacen la creación que hacen la belleza que han hecho nuestra libertad que han hecho el amor en las manos de dios no sé si alguna vez has pensado en las manos de dios pero sería bonito unas manos firmes unas manos delicadas unas manos protectoras unas manos que acarician unas manos que levantan unas manos creativas cuántas cosas podríamos decir de en las manos de dios y claro siempre esas manos poderosas esas manos creadoras esas manos protectoras son nuestro hábitat cristo al morir dice dónde quiero estar en tus manos en tus manos encomiendo mi espíritu en tus manos encomiendo mi vida encomiendo todo y encomendar significa saber que están guardadas saber que están protegidas saber que algo que está encomendado es custodiado protegido en las manos de dios que en definitiva pues es el amor de dios el corazón de dios claro habría tanto que decir de de estas palabras las manos de dios manos taladradas en la cruz manos que crean el mundo el cosmos manos que nos protegen las manos de dios vamos a ya tengo que terminar se cumple casi ya la hora comprendéis que esta meditación es un jueves santo pero si es bonito que que puesto que esta noche ya mañana viernes santo entramos en la pasión de jesús pues que tengamos muy claro que había en su corazón que es lo último que nos quiso regalar que es lo último que nos quiso decir bueno y con una inmensa gratitud meditar cada frase mira que tienes esta noche todo el tiempo del mundo sabéis que la noche del jueves santo es una noche dedicada a acompañar a jesús en Getsemaní y por eso se hace los monumentos que este año por desgracia no se pueden hacer y la gente asiste a las horas santas y en los monumentos pero yo con estos puntos quería invitaros a que si esta noche tenéis un rato y podéis apagar la tele quedaros con una biblia delante buscad estas frases o las tenéis bueno las podéis escuchar este audio otra vez pero que bonito sería acompañar a jesús en la noche de su pasión probablemente ya a las horas de la noche que lo escuches otra vez él estaba ya en la cárcel él estaba ya en casa del sumo sacerdote había pasado la trituradora de Getsemaní estaba solo en un calabozo atado esperando que amaneciera para que le llevaran a casa de Pilato y de Herodes y en fin sabiendo todo lo que tenía que pasar acompaña a Cristo acompaña a Cristo si tú quieres ser el consuelo de Cristo porque no dudes que en su pasión fuimos el consuelo porque porque le quisimos acompañar dos mil años después pero él agradece tanto nuestra compañía que si puede ser no lo dejes solo esta noche Dios te salve María llenares de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén 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 Gracias.